Comenzaremos batiendo los huevos con el azúcar. Y el cuarto de cucharadita de sal lo agregamos aquí también junto con la vainilla. Lo vamos a batir hasta que blanquee. Ya tenemos batido los huevos, vamos a añadir aquí la leche y el yogur griego. Este es un yogur griego auténtico. Es bastante, bastante espeso. Esto lo vamos a batir otra vez. Ya está todo bien unido. Lo que vamos a hacer ahora es colar la preparación porque contiene grumitos. El yogur griego auténtico trae bastantes grumitos. Entonces vamos a colar la preparación para evitar que nos queden esos grumos luego a la hora de la cocción. Muy bien, aquí ya lo tenemos colado. Y vamos a dejar reposar la mezcla al menos media hora. Bien, ya tenemos el molde con un papelito. Como ven, lo pueden hacer en algún molde de cristal, como quieran. Pero vamos a buscar una fuente un poco más grande donde vamos a colocar dos dedos de agua para que se cocine a baño maría dentro del horno. Ahora, vertemos la mezcla y con mucho cuidado metemos dentro de la fuente con dos deditos de agua. Vamos a meter en el horno a 170 grados, aproximadamente unos 45 minutos, una hora. Vamos a pinchar con el palillito y cuando este ya salga seco es que ya está nuestro plato. Espero que les haya gustado esta receta, les mando un besito muy fuerte para todos. ¡Gracias!